Ok, entonces pongo, ofrezco, entro, ahí está, si, en ese mismo guardia para explicar la diferencia, en algunos estilos de equido entran suave y lo levantan, no, nosotros vamos a usar la temi, la temi, golpe, y luego levanta, ahí está, muy bueno creo, otro lado, vamos a golpear, 1, 2, 3, pega para que se doble, 1, 2, 3, ya puedes levantar la pierna, 1, 2, 3, hay que otoshi, gracias.